¡Oh! Hoy toca vestirse de gala porque estrenamos nuevo concurso en el canal ¿Quién quiere ser millonario? Una versión del famoso concurso de la televisión Tenemos 15 preguntas y un concursante logrará acertarlas todas ¡Vamos a verlo! ¡Cabesera! ¡Y empezamos! Pues estrenamos concurso, como decimos, y aquí tenemos al que va a participar Nuestro primer participante, Fernando Murciego Fernando, ¿quién quiere ser millonario? ¿Tú quieres ser millonario? Yo ya soy millonario porque tengo el lujo de trabajar contigo Y yo creo que eso no tiene precio Así que vamos a ver si me pones hoy unas preguntas un poquito al pie Facilita aquí, a la altura de la cintura, para que yo pueda rematar Bueno, vamos a explicar rápidamente en qué consiste el concurso Para el que no lo sepa, es igual que el concurso real Son 15 preguntas, aquí aunque falle y vamos a seguir O sea, es intentar responder las máximas respuestas correctas Vamos a tener, en este caso tú, vas a tener 3 comodines El del 50%, donde se eliminan 2 respuestas incorrectas El comodín de la llamada, donde llamaremos a alguien que tú nos digas Y luego el tercer comodín, nos lo hemos inventado Va a ser un comodín, el comodín de Google Donde vas a tener 30 segundos para buscar en tu teléfono móvil La respuesta a la pregunta que saca concretamente, ¿vale? Todo correcto, ¿las preguntas las has elegido tú? Sí, y el equipo de expertos, que soy yo ¿Hay dinero en juego? Es la pregunta que realmente me interesa Mira, si aciertas las 15 te llevas un millón de euros ¿Y si no? Si de cariño de toda esta gente Si no, pues te damos este caluroso aplauso Me parece bien Pues empezamos ahí Primera pregunta, Fernando ¿Con qué apodo se te conoce dentro de la redacción de Punto de Break? No te lo vas a creer, pero No sé por qué, antes de empezar Me vino a la cabeza que iba a salir esta pregunta Te lo digo en serio Te lo digo de verdad Digo, ¿será capaz de ponerla? Bueno, pues, aunque no está bien escrita Porque sabes que tú y yo hablamos en andaluz Y es Ercabeza Pero vamos a marcar la A Que creo que ya es de sobra conocida Marcamos la A Y es... ¡Correcto! Sí señor, Ercabeza Empezamos bien Segunda pregunta ¿Cómo se llama la pista central del Mutua Madrid Open? A. Profe Piyu Center B. Feliciano López Stadium C. Manolo Santana O.D. Magic Tiriac Pox Tengo alguna duda, pero... Venga, no vamos a alargar mucho esto Porque si no, me saldría a hacer una broma con cada cosa que me planteas Vamos a marcar la C La pista Manolo Santana Marcamos en la C Y es... ¡Correcto! Sí señor, Manolo Santana Oye, dos de dos, Murciano Tercera pregunta ¿Quién es el director del Miami Open? A. Tommy Haas Mi amigo B. James Blake C. Andy Roddick O D. Tony Nadal Bueno, va subiendo ligeramente el nivel de las preguntas No mucho, pero por lo menos aquí ya nos metemos un poco Esta igual no la acierta cualquiera, ¿eh? Pero me quedo con la B El gran James Blake El hombre del pelo del millón de dólares Por cierto, recomiendo mucho ese artículo Marcamos en la B Y es... ¡Correcto! Sí señor, James Blake Había un poquito de duda con el tema de Tommy Haas Puede ser el de Indian Wells Pero muy bien, muy bien Muy bien, muy bien tira Amigos Vamos con la cuarta pregunta Estamos bien, ¿eh? Por el momento... ¿Quién era el entrenador de Del Potro cuando ganó el US Open 2009? A. Sebastián Prieto Mi amigo también El B. Eduardo Infantino C. Franco Davin O D. Daniel Orsanios Está bien, ¿eh? Poco a poco vamos subiendo Los cuatro han sido entrenadores a tiempo completo O durante alguna que otra semana O le han acompañado Pero vamos a quedarnos con Franco Davin, ¿no? Marcamos la C, entonces Marcámosla Marcamos Y es... ¡Correcto! Sí señor Franco Davin Había un poquito de dudas Porque Infantino Fue su entrenador justo hasta 2008 Y Franco Davin Lo cogió a partir de ahí Ya con el ganó el US Open Muy bien Continuamos con la quinta Con esta quinta pregunta Marcamos un poquito el límite Para un paso siguiente A un poquito más de dificultad Vamos con la quinta pregunta Murciego de momento Pleno Cuatro de cuatro Aquí viene el seguro, ¿no? Aquí ya uno se asegura Aquí viene el seguro Quinta pregunta ¿En qué ciudad nació Perdón ¿En qué ciudad ganó Carlos Alcaraz Su primer challenger? A Alicante B B Chiclana de la frontera C Trieste O D Barcelona Bueno, Alicante Bueno, Alicante no es Porque Yo diría que ahí ganó el último Y lo fuerte es que he dado yo Todos esos partidos Los he dado yo Pero Los he comentado Dios mío Dios mío Qué rabia Hacerme dudar en esta Recordemos que tienes tres comodines En el caso de que quieras utilizar alguno Y que si falla No pasa nada Porque continuamos Pero pierdes El millón de euros Tú verás Y sería una pena fallar aquí Sería una pena también Gastar el comodín Ten en cuenta que Lo que se viene Es más complicado Tú verás Si los quieres gastar ya O prefieres guardarlos Para el final Me la voy a jugar Venga, voy a decir Barcelona Marcamos entonces la D ¿Estás seguro? Sí ¿Seguro? Sí Marcamos la D Y la respuesta Es Incorrecto Incorrecto Hay un poquito ahí De dudas Pero Barcelona Fue el segundo Challenge que gana Carlos Alcaraz El primero fue Trieste Efectivamente Alicante fue el último Ay Qué pena Adiós al millón de euros Mira cómo se va El millón de euros Adiós Mira ahí se va Y se fue Bueno No está mal Por lo menos Vamos a intentar seguir A ver si Ya te hubieras ido a casa En el concurso Pero continuamos Qué desastre Vamos con la sexta pregunta Ante qué tenista ganó Nadal su décima corona en Roland Garros Bueno a ver Para empezar esto da gusto Porque aquí falla si se sigue jugando Encima no hace falta ni que gaste comodines Eso me da bastante más libertad A ver La décima Pues la décimo tercera fue Con Djokovic Las dos anteriores A Djokovic Yo creo que fueron con Tim Me parece Creo que fueron con Tim Y entonces fueron en 2019 y 18 Por tanto la duodécima Y la undécima Así que Si todo esto está correcto Yo diría que es Babrinca Marcamos entonces la C ¿Están Babrinca? Me haces dudar Me haces dudar Con Murray Yo creo que nunca ha jugado una final En Roland Garros Vamos a marcar Babrinca Marcamos Babrinca Marcamos a la C Si estoy seguro Además Máxima tensión Llevamos una derrota Perdón una derrota Un fallo Será el segundo Será el quinto acierto Y es ¡Correcto! Si señor En 2017 Están Babrinca Fue el rival de Rafa Nadal En la final Está cerquita Pero sí Acertaste Fue la primera final De Gran Slam Que perdió Babrinca No te voy a engañar Estoy pensando todavía En Alcaraz ¿Cómo he podido fallar esa? ¡Qué rabia me da! Continuamos Séptima pregunta ¿Mejoró más Su ranking En 2020? A Alejandro Davidovich B Yannick Sinner C Basek Pospisil O D Martínez Portero ¿Quién mejoró más Su ranking? Hablamos desde Que no empezó Hasta que no acabó El año ¿Quién terminó el año Mejorando más su ranking Respecto al año anterior? Pues a ver A ver A ver A ver Sinner y Davidovich Sinner seguro Ya lo empezó en el top 100 Y como mucho Subiría que 40 50 puestos Davidovich Yo no sé si lo empieza En el top 100 Pero más o menos Tuvo que tener Un salto parecido Y Pedro Sí que Cruzó el top 100 En 2020 Pero se quedó 80 largos Entiendo que es una Pregunta trampa Y que Debería de ser Pospisil Porque venía de una lesión Y yo que sé Igual llegó a caer Más allá de los 200 Pero si te digo la verdad No hay un comodín Que me fuera a salvar mucho El 50% La llamada Imposible Y en Google Esto no hay manera De buscarlo No en Son 30 segundos Bueno El tiempo que me des No me va a ser suficiente Como sé que voy a seguir jugando Voy a decirte Pospisil Entendiendo que es un poco Una pregunta trampa Así que Marcamos la C Marcamos La C El voto se va Para Canadá Habrá acertado Fernando Morfigo ¡Correcto! Sí señor La C Va a ser que Vospisil Que subió 89 posiciones Respecto al año anterior Mientras que Martínez Portero Subió 86 O sea que estuviste muy bien Porque tanto David Obis como Sinner Ambos tuvieron Ahí 35 y 41 Posiciones Concretamente Octava ¿En qué ciudad Nació la canadiense Eugenie Bouchard? A Toronto B Ontario C Ottawa Hace poco Hace poco di un partido suyo Escribí algo sobre ella Me estás intentando liar ahí Con la ciudad de Andreescu Y alguna otra Voy a decir Montreal Es como un chispazo que me ha venido Creo que es Montreal Marcamos la D La marcamos Uff Nos vamos a casa Será la segunda El segundo fallo de Murcego O será el séptimo Acierto Y es ¡Correcto! Sí señor Montreal Nación Montreal Eugenie Bouchard Un poquito Si ya lo sabías Pues Un poquito Aquí que decir Y vamos con la novena pregunta Llevamos 7 aciertos Y un fallo Y vamos a ver si continúa Con esta buena racha Que tiene Murcego Novena pregunta Ganó su primer Gran Slam Siendo más joven A María Charapova B Arancha Sánchez Vicario C Steffi Graf Y D Venus Williams ¿Quién de estas tenistas Ganó su primer Gran Slam Siendo más joven? Vamos con el circuito femenino Ay Eh Yo creo que es Arancha La verdad Van Garros 80 y No me la quiero jugar tanto Porque igual fallo Ten en cuenta Son Vamos por la novena pregunta Todavía no has utilizado Ningún Comodín Sí No Que te vayas a casa Con los Comodín No te dan más dinero Es que Es que Es que Voy a decir Arancha No quieres utilizar Ningún Comodín Vamos con Arancha Marcamos la B Que me haces dudar Mira que eres Cistro y pecador Yo Como tú quieras Vamos a marcar Arancha Marcamos la B Murcigo No quiero utilizar Comodín Se lo estará guardando Para la parte final Recordamos que la parte final Es la más complicada Porque las preguntas van Conforme más avanzamos Más complicadas son Marcamos la B Y Fernando Murcigo Habrá fallado O habrá acertado Ahora tengo dudas Joder Y es Incorrecto Incorrecto Se la ha jugado mucho Se la ha jugado mucho Arancha Sánchez Vicario Ganó su primer granel Con 17 años Y 174 días Mientras que Charapova lo ganó Con 17 años Y 75 días Estábamos buscando La A Que es María Charapova Porque Estefi Gran Lo ganó con 18 prácticamente Y Venus William Con 20 Es que estaba entre Ahora está feo decirlo Pero Pensaba que no iba a ser Una diferencia Tan corta Tan pequeña Claro Si estamos hablando de días Claro que sí Guapi Muy complicada esta Muy complicada Pero bueno Para la próxima Ya sé que tengo que empezar A usar los comodines Bueno A ser así Y te los guardas Y te los llevas para la calle Siguiente nivel Vamos con la décima Pregunta Que me gusta la musicita ¿Quién fue la sorpresiva ganadora De Roland Garros 2004 A Iva Mayoli B Anastasia Miskina C Ana Ivanovich O D Svetlana Kuznetsova Creo que es Kuznetsova Pero por si acaso Yo no voy a hacer más el tonto Voy a usar el comodín de Google Porque esta sí que me la puedo asegurar bastante En un momento Perfecto Pues agarro tu móvil Vete a Google Abre Google Y cuando estés listo Marco el tiempo Vamos allá Murciego ¿Preparado? Preparado Una Dos Y tres Tiempo Venga vamos allá Campeonas De Roland Garros ¿Cuánto tiempo tengo? Te quedan veinte segundos Vale Tienes que saber muy bien cómo buscar Para no equivocarte Porque tienes poco tiempo Uff Pues menuda Menudo leñazo me hubiera metido ¿No? Veinte Te quedan diez segundos Ya 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 lo tengo Ya lo tengo ¿Tienes? Seis uno y seis dos Vaya Tiempo Pues 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 Justo ahora se cumplen los treinta segundos ¿Y quién marcamos? Ya marcamos la correcta Marcamos mi esquina ¿Estás seguro? Estoy seguro Madre mía Menos mal Menos mal Que desastre Para eso sirven los comodines amigos Pues marcamos la B Y la respuesta es Efectivamente correcta Sí señor Cunesoma lo ganó en el año 2009 Ana Ivanovic lo ganó en 2008 Mayoli lo ganó en 97 Que también fue una Una campeona sorpresiva Pero la que estamos buscando en el 2004 Fue Anastasia Miskina Que ganó a Dementieva ¿Y Justine Enan? ¿Qué año lo ganó? En el 2003 Creo que fue Pues es que fíjate que Antes de salir las respuestas Estaba pensando en ella Y cuando no me las has puesto aquí He dicho Vaya ¿Ahora qué hacemos? Bueno Hemos salvado los muebles Sí señor Pues vamos con la siguiente Un décima pregunta Nos quedan dos comodines Vamos en el amor ciego Vamos ¿En qué años ganó Rod Leiber el Gran Slam? Es decir Los cuatro slams La misma temporada A 62 y 67 B 63 y 67 C 62 y 69 65 y 68 Uff Esta es difícil A ver Hay muchos números Ahí Yo creo que es la C Más o menos Bueno a ver Espera Tú todavía no eras Ni un pequeño espermotozoide Por aquella época Hace mucho tiempo Bueno el Gran Rod Leiber Merece que Que acertemos esta pregunta Creo que es la C Estoy casi seguro 62 Y 69 La segunda vez además Ya en la era open Así que Bueno Es de esos récords Que yo creo que se te quedan En la mente Porque si ya es difícil Hacerlo una vez Aquí el Pisha Lo hizo dos veces Así que Marcamos la C Al 100% De seguridad Pues marcamos el C Y la respuesta es Correcto Si señor Acierto Llevan 9 9 aciertos Dos fallos de momento Murciego Bastante Bastante bien Ya nos adentramos A la parte más dura Del concurso Vamos allá Vamos con la pregunta Número 12 Murciego Atentos Vamos allá Tiene más partidos De más 3.000 ganados Bah es que es un A. Andy Murray B. Roger Federer C. Novak Djokovic O. D. Rafa Nadal El Big 4 al completo ¿Quién tiene más partidos De Masters 1.000 ganados? No jugados Ganados Bueno A ver Murray no es Creo que aquí coincidimos todos Esto no lo sabe nadie Bueno Lo sabe el que tenga el récord Igual ni él Porque estos tres Tienen tantos récords Que yo creo que Ni esto controlan Si te digo el 50 por 15 50% El 50% Aunque me quites Murray Voy a tener dudas Estoy casi casi seguro De que Federer Tampoco es Entonces estaría entre Djokovic Y Nadal Me sabe mal Porque es que El comodín de la llamada ¿A quién llamo? ¿Quién sabe esto? Y No sé si le daría tiempo A buscarlo Voy a decir Nadal Porque Empezó un poquitín antes Pero Ya tengo mis dudas Creo que es una pregunta Que se puede fallar Entonces Como digo Los comodines No me van a solucionar nada A ver Voy a decir Nadal Marcamos entonces Rafa Nadal La B ¿Con qué tonito me lo dices? Sí Porque es que Realmente no me molesta En fallar esta O sea Si estuviera en juego Mi concurso Mi continuidad Me lo pienso Pero como Sé que va a ser Por pocos partidos O eso creo Voy a decir Rafa Porque entiendo Que lo normal Es decir Djokovic Pero habrás buscado La pregunta Adrede Para liarme Venga Me quedo con Rafa Marcamos la D Madre mía Está ahora mismo la gente Comiéndose las uñas En casa La gente Diciéndole Cállate Que quiero saber Quién es el que tiene Más partidos Más de mil ganados Sea Rafa Nadal Murciego Y la respuesta Es Correcto Sí señor Muy bien Rafa Nadal Tiene Ojo 386 partidos ganados Federer Es el segundo Con 381 Mientras que Djokovic Tiene 365 Partidos ganados Pues mira Ahí Si me hubieras dejado No esperaba Que Federer Estuviera segundo Todavía Pero bueno Bien Me alegro De haber acertado Décimo Tercera pregunta Las tres más complicadas Del concurso Murciego Y todavía te quedan Dos comodines El de la llamada Y el del 50% ¿A quién ganó Björn Borg Su primer Roland Garros En el año 1974 A Manuel Orantes B Ilien Astase C Harold Solomon O D Adriano Panatta A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos? Sabemos que Anastase Ganó En el 73 Si no me equivoco A Codes Y el año siguiente Ganó Borg Ganó Borg Yo creo que no fue Anastase Creo que no jugó Dos finales Seguidas allí Es que cuando Me sale Orantes Creo que es Orantes Y estoy Casi seguro Si no tuviera ni idea Te juro que gastaba Un comodín Te lo juro que no es por No gastarlos Pero creo Creo que es Orantes O sea Realmente Y además Creo que fue Esa final De locura ¿No? Puede ser esa final Que Orantes gana Los dos primeros sets Y luego remonta Borg De manera espectacular Por lesión Del español No sé Me están viniendo ahora Muchas cosas a la cabeza Y Me voy a dejar llevar Creo que es Manuel Orantes La Marcamos entonces La A ¿Seguro? Sí Se va a guardar Los comodines Para las dos últimas preguntas Marcamos La A Manuel Orantes Murciego La respuesta Es Correcto Sí señor Ganó a Manuel Orantes En la final Y Lina Stass Era el primer cabeza de serie Aquel año Pero no llegó a la final Mientras que Solomon Fue semifinalista Fue el que ganó Precisamente Orantes Y Adriano Panata Pues quedó eliminado Las primeras rondas Muy bien La final es como yo había dicho Es la de la gran remontada ¿No? Eso ya No me acuerdo Creo que no Creo que no Hostia Que orgulloso estoy de esta Tío Sí Llegamos a la decimocuarta Pregunta Nos quedan dos Y justo también Tiene dos comodines Las dos más difíciles Vamos con la penúltima La decimocuarta Tenista en activo Con más derrotas Por wall cover Wall cover Significa que Se retiró antes De jugar el partido A Rafa Nadal B Filip Kostreiber C Novak Djokovic O D Milos Raonic Vale Vale Tengo claro que dos No son Tengo claro Entonces Voy a usar el Que me quites dos de ahí El 50 por 15 El 50% ¿No? El 50% Por 50 por 50 Siempre lo dije mal Hayamos aplicado el 50% Y nos ha quedado La B Filip Kostreiber O la C Novak Djokovic Vale Pues Me sabe muy mal No llamar a Carlos Cole Porque Porque tenemos aquí A su jugador fetiche A su favorito A Filip Kostreiber Yo sabía que era Hubiera dicho Kostreiber Si me hubieran obligado a decir Pero sé que Raonic Tiene ahí también Me pareció leer un tweet Hace poco Seguramente de Mr. Only Como que iba escalando posiciones Y Nadal y Djokovic No me suenan Que estén En esa lista Ni cerca Así que marcamos la B Filip Kostreiber El gran ex jugador alemán Marcamos la B Y la respuesta es Correcto Filip Kostreiber El alemán Pues se ha retirado Hasta en 13 ocasiones Antes de jugar un partido Djokovic Pues no llega a 6 Nadal tiene 6 Y Raonic Era otro de los que competía Tiene 12 justo Así que llegamos Al final Con 12 aciertos Y 2 fallos Nos queda una sola pregunta Murciego La más difícil Y todavía te queda Un comodín Vamos allá Y lo voy a usar Murciego Esta es la más complicada La última Puedes tener 13 O quedarte en 12 aciertos La lanzamos ¿Cuál es el tenista Con más semanas consecutivas En el top 3? Semanas consecutivas En el top 3 A Roger Federer B Pete Sampras C Ivan Lendel O D Novak Djokovic Te recuerdo Que te queda un comodín Sí Vamos a usarlo Por Por las risas Por no dejarnos nada En la maleta Pero es una pregunta Muy complicada Tú me dices ¿A quién Tengo que llamar? ¿Podemos llamar a Marian Baida? Por supuesto Marian ¿Cómo que no te entienda? Por favor ¿Qué decir? No te entienda ¿A quién vas a llamar? Fernando Murciego Voy a llamar a Magic A Carlos Magic Mi compañero Y tuyo también De Punto de Break Sí Venga pues Marca su teléfono En cuanto Podéis hablar un momentito Para saber en qué situación estáis Vale Y cuando yo diga tiempo Será cuando empiecen a contar Los 30 segundos Vale ¿Se escucha? Sí Vale Hola Magic ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermano? Necesito tu ayuda Venga Me pillas aquí Concursando con José Morón Y estoy en la última Estoy en la última pregunta He fallado dos Pero No me lo creo Sí, sí He fallado dos He fallado dos Pero me ha dejado seguir Vale 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 ¿Cuántos segundos tengo José? Desde que yo diga tiempo Tienes 30 segundos Como haya llegado la última pregunta Sin fallarte ¿Cómo lo vuelve cabrón? Para que vaya mal entonces Venga Pues Vamos allá Preparados Vale Yo te escucho aquí nomás No sé si Sí, sí Tiempo Vale Magic ¿Cuándo fue el último año que se peinó José Morón? 1900 No, no Ahora en serio Escucha ¿Cuál es el tenista con más semanas consecutivas en el top 3? En el top 3 semanas consecutivas Federer, Djokovic, Sampras o Lendel Es una pregunta super trampa 10 segundos Madre mía Pero que Yo creo que Federer Yo creo que Sampras no Federer, Lendel o Djokovic Dime algo Y Lendel Djokovic Fuera, tiempo Se acabó Tiene que colgar Me sabe mal haberle colgado así Me estaba dando la explicación y le he tenido que colgar No sé si has podido coger algo de lo que te haya dicho He podido echarme unas risas y un poco más A ver, no Al final yo sabía que quería saludarle Quería ver que estuviera bien Y me está diciendo ¿Qué ha pasado? Pues que yo soy ilegal Y he tenido que colgar Luego lo verá A ver, yo creo que Sampras no es Federer, Djokovic Los tenemos más presentes Pero es que Lendel Es que Lendel Ojito, eh Lendel hizo carrera ahí arriba también Pero Creo que tampoco es él Entonces Federer y Djokovic Semanas consecutivas No hay comodín de la pista, ¿no? Aquí no hay más comodín de ella Te lo has agachado todo Así que No me puedes ni siquiera decir Si es por mucha la diferencia No me lo permite Mi jefe no me lo permite Ay, 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 ay Bueno Pues ¿Cuál marcamos, Morciego? Bueno, vamos a dejar llevarnos por el corazón Cosa que a veces no es bueno Vamos a marcar Federer Que sea lo que el suizo quiera Marcamos la A, ¿seguro? No No estoy nada seguro Es que Federer lleva tiempo ya fuera del top 3, eh Buscamos semanas consecutivas, eh Claro No en total Semanas consecutivas Guau Es que tiene muchas aristas, eh Esta preguntita Tendría que haber llamado a Mr. Only Fíjate Seguro que lo sabe y lo tiene fresco Two thousand years later Ay Venga, Federer Marcamos la A Roger Federer Sabiendo que es Lendel Pero Marco Federer Cosa, la verdad que bastante curiosa por su parte Si es así Pero bueno Última pregunta Doce aciertos Dos fallos Sumará el decimotercer acierto O el tercer fallo La respuesta Es No Incorrecto Incorrecto Exacto Tenías razón La respuesta correcta en este caso era la C Iván Lendel Te voy a decir el número de semanas Son 465 Estuvo más de nueve años Ahí Seguidos Federer Él es el segundo con 432 Djokovic 380 399 Y Y el último Sampras con 391 Así que Amigo Murcigo Doce aciertos Tres fallos Eh Que tal Como Que balance haces Me da mucha rabia la de Alcaraz No he podido olvidarla Todo el rato la he tenido ahí Me da mucha rabia Porque quería hacerlo bien Quería no fallar Sabía que era complicada Pero no me han parecido tan complicadas O sea No ha habido ninguna Que haya dicho Imposible Con comodines Habiéndolos usados un poquito mejor Yo creo que me hubiera ido No sé Me he precipitado en algunas La de Miskina Es verdad que Si no la llego a buscar Me la hubiera pegado Y la de Arancha Pues Me salió Y bueno Pensaba que era ella La verdad No pensé que era Sabía que es Arapó Había estado ahí 17 18 Bueno Bueno Bien jugado Se ha intentado He sido el conejillo de Indias He sido el primero En el rosco creo que tuve dos fallos Aquí he tenido tres Así que Vamos a peor Bueno Has deshibrilgado el concurso Muy bien Felicidades Vamos Y esperemos saber Que si esto gusta No gusta Si lo repetimos No lo repetimos Nosotros Nos lo hemos pasado bien haciéndolo Ya es cuestión de que vosotros En comentarios Nos digáis que os ha parecido Si Que también Que nos comentéis Que cuántas respuestas Habríais acertado Cuanto Que os ha parecido En fin Que nos comentéis Que tal el concurso Y nosotros Pues ya os digo Si os ha gustado y tal Pues seguiremos haciendo alguna Alguna que otra versión más Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Y nos vemos En más vídeos Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!